hola marf no me va a pasar viste intro intro esta parte está demasiado cuestionable porque mira esto que si pongo la hitbox mira esta cagada es invisible literalmente los cubos no significan nada y después mirar esto pero la hitbox es muy bueno este nivel muy bien hecho es igual de bueno que hacer más de gordo la misma calidad pero el primer intento desde cero normal ese video es complicado porque es complicado porque no es el de aftermath si paso el wish me paso el nivel me encanta math, no aftermath, no, math 42 ok, llegué a la nave por lo menos llegué a esa nave y si paso el wish todos los intentos me paso el nivel en 7 intentos pero es imposible se que no se acuerda mi idea era hacer este nivel y ponerlo en el final de el highlet de aftermath pero mejor no así que me paso esto algún video de como 4 minutos y listo bueno 5 espero que sean menos 5 minutos y ok bueno me está saliendo el wave por lo menos no no trae 42 no trae 42 déjate ¿qué? porque un pinch me encanta aftermath mentira, math por lo menos no fue en la estrellita esa del por lo menos no fue ahí ok 75 casi me provocó el nivel, sí, pero bueno esta parte es imposible no hay mucho que hacerle solo espero no morir más de 5 veces en el robot ese más de 5 espero que no se siente demasiado pesa la nave no sé por qué subió 30 kilos la nave voy a reiniciar para ver si baja de peso la nave está un poquito mejor me encanta yo mentira ¿cómo morí? hay un pincho aleatorio ahí ok señal me encanta más hay un pincho invisible ¿por qué? no sé pero hay un pincho ahí de verdad que está muy mal hecho este nivel objetivamente está mal hecho este nivel es de mierda puedes decirlo es una mierdita de nivel ay no mueras ahí y el final está bugueado literalmente está bugueado al final la última nave y después en la última última nave realmente aparece de la nada la tensión es demasiado fea solo esta unida ahí sin descargarlo solo esta No morí en el final, eso es bueno ¿Cuántos intentos? Tres, ¿verdad? Sí Uno Bueno, esto es como un video de... ¿Cuántos? Cinco minutos de video